En horas de la tarde se registró un incendio incipiente al interior de una edificación ubicada sobre la Carrera 19 a la altura del barrio Colombia. La comunidad del sector dio aviso al cuerpo de bomberos voluntarios quienes rápidamente acudieron a la emergencia. Esta conflagración al parecer se habría iniciado por un electrodoméstico que se encontraba en la vivienda, el cual generó la llama que alertó a los residentes del lugar quienes lograron controlarlas con extintores. Cuando las unidades bomberiles llegaron, adelantaron labores de enfriamiento de los puntos de calor. En el hecho fue necesario evacuar a tres personas que se encontraban en el lugar, quienes por fortuna salieron ilesas. Al parecer no se presentaron mayores afectaciones al interior del inmueble.